Música Mirando el largo camino que recorrí Y ahora me doy cuenta que la persona que estaba buscando Te eres tú, quien siempre es tú a mi lado No dejemos que ocurra de nuevo Amándonos a la distancia, lastimándose el uno al otro En ese lugar haremos esto Nos tomaremos de la mano fuertemente Y no nos dejaremos ir Por el tiempo que nos quede a los dos Vamos a estar juntos Por nosotros daré lo mejor de mí Hasta el último momento de nuestra vida Cuando cerremos los ojos Nunca va a cambiar Todo el amor que siento por ti No dejemos que ocurra de nuevo Amándonos a la distancia, lastimándose el uno al otro En su lugar haremos esto Nos tomaremos de la mano fuertemente Y no nos dejaremos ir Por el tiempo que nos queda Todos vamos a estar juntos Por nosotros daré lo mejor de mí Hasta el último momento de nuestras vidas Cuando cerremos los ojos Nunca va a cambiar todo El amor que siento por ti Mirándonos ahora pronto Porque fue tan largo el camino entre tú y yo Ahora con nuestro amor Todo cambiará desde ahora Por el tiempo que nos queda Todos vamos a estar juntos Por nosotros daré lo mejor de mí Hasta el último momento de nuestra vida Cuando cerremos los ojos Nunca va a cambiar Todo el amor que siento por ti Te amaré por siempre solo a ti Te amaré por siempre Te amaré por siempre Gracias por ver el video.